Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice Broncano, atención, Broncano ya difunde los bulos de Sánchez, la misma M, pero con dinero público. La noche más morbosa de este curso ya es historia. La revuelta arrancaba en la 1 con una declaración de intenciones, guerra televisiva de las dos Españas. El pasado 9 de septiembre arrancaba el duelo televisivo con más morbo de los últimos años. La izquierda sanchista debutaba en la 1 de televisión española para tratar de contrarrestar a la televisión libre, a la libertad de expresión que la Moncloa y el propio Pedro Sánchez han tratado de demonizar y señalizar bautizándolo como la fachosfera. David Broncano arrancaba a las 21.40 en el prime time de televisión española y lo hacía sin olvidar a sus dos claros referentes Sánchez y Pablo Motos. A los dos los ha dejado contentos. Empezando por la Moncloa en sede presidencial pueden estar contentos con el debut porque uno de los objetivos pretendidos cuando se dio la orden de fichar a la resistencia, sí porque por mucho que lo negara Bruncano la orden era de Pedro Sánchez y le costaba el puesto a la presidenta de la radio televisión española, a Elena Sánchez. Por el programa se ha conseguido dividir a los españoles. La revuelta arrancaba poniendo sobre la mesa a las dos Españas, los malos, los de la bandera nacionales y quienes denunciaban que España se rompe. En el bando equivocado también quienes han contado lo vidente que es Sánchez quien ha colado a David Broncano en televisión española. También entre los villanos quienes se usaron a denunciar que el programa costaba 14 millones por temporada, algo que negó el presentador con la boca pequeña diciendo tengo que pagar a esta gente. Ni una palabra tampoco de las condiciones leoninas que impuso a la tele pública para su fichaje, que le brindan dos años para recibir seguro 28 millones de euros. Esto es, amigos, el Sanchismo, la televisión de Sanchismo y este Broncano, que es un tipo que no tiene ni gracia, ni talento, ni nada. Y, amigos, si la resistencia tenía datos que eran un chiste, datos de evidencia que eran un chiste. 17.000 personas, 15.000 personas, y es un capricho de Sánchez, lo pone. Lógicamente le ponen en televisión española y tiene un ser mucho más alto, ¿no? Es que como si ponemos este programa en televisión española seguramente que tenemos más audiencia que Broncano. Pero es un tipo sin talento, sin gracia, además servil, arrastrado a un tipo que quiere directamente destruir la nación y está dando un golpe de Estado contra las libertades. Dos cosas. La primera, hoy desvela el diario El Mundo el almuerzo que mantuvieron el presidente del Gobierno y el señor Broncano el pasado mes de marzo, en el cual, según el periódico que acabo de citar, el propio presidente del Gobierno le prometió el espacio en televisión española posteriormente el verano. Y segundo, ni he visto el programa ni lo voy a ver, pero me parece totalmente asqueroso y vomitivo las palabras que tuvo ayer el señor Broncano diciendo que sus 28 millones de euros no salían ni de la leyela ni de nada. Ojo con este tipo de comentarios, ¿eh? Es muy fuerte. Y por otra parte, 28 millones se quedan cortos. Creo que ya lo comenté aquí cuando se conoció el tema este. No son 28 millones, son más de 28 millones. 28 millones es lo que se lleva la productora. Porque luego los estudios, los equipos y los técnicos de televisión española, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale alquilar un plato todos los días? Muchísimo. Y supongo que ese plato tendrá como mínimo 500 metros cuadrados o por lo menos 300. Las cámaras que tiene Televisión Española no son las cámaras que tiene la productora de Broncano, bueno, del jefe de Broncano, aunque sean muy buenas. Los equipos, los platós, los estudios, eso todo cuesta dinero y eso todo sale del área público y eso sale de los españoles. Por eso Televisión Española cada día tiene una deuda más grande por programas de este tipo. Ayer, según todas las encuentras, dio un share del 17%. Creo que es la novedad. Creo que el programa lo van a tener que retirar porque no va a pasar del 8 al 10% en el momento que se adapte a la parrilla, porque la gente a la novedad va corriendo.